Ayer en el pabellón del complejo deportivo hermanos Manzaneque se disputó la final de futbol sala referente al trofeo de ferias organizado por el club deportivo Carlos Gavira Criptana Futbol Sala. Después de pasar las semifinales también con grandes equipos nos encontramos ante un partido entre los equipos Lolas por el mundo y ni me quito ni me pongo que definiría el campeón y subcampeón de dicho campeonato. Fue un partido con un gran juego por parte de los dos equipos que seguro disfrutaron los presentes contando con José Andrés Hucendo concejal de deportes. Hubo bastantes goles 10 para ser exactos 3 para el equipo ni me quito ni me pongo y 7 para Lolas por el mundo denominándose este último como campeón del torneo. También estuvieron presentes las nuevas damas de esta feria y fiestas 2024 quienes tuvieron el honor de realizar la entrega de trofeos tanto colectivos como individuales a Diego como mejor jugador del torneo y a Ángel Manzaneque como mejor portero.